nos pusimos de acuerdo y todos y quizás y todo verdad pero no por eso voy a dejar yo como lo dije mire porque la la no sé cómo se llama la wendy la wendy y si trompa tuviera esa para mí lo dijera a huevos lo dijera pero que habló que habló de pero yo quiero saber que me dijo miren si me dijo si me imagino ese nombre ayuno las amparas tu vergazo aquel mi amor pero como digo mire pues yo como le digo yo si claro si yo te amé y todo que los echan a nos un par hoy pues claro fui yo y la culpa fue mía así claro y como lo decía yo pero como se lo hackear bien con que pasara el gasto para amigos suficiente y mira el dinero ni creo que va el dinero claro que no lo va a estar para mí que para tomar cicla yo puedo ser esto y esto y todo va pero tampoco me va a estar dinero que es para mi hijo claro yo el dinero que marca el vindo se lo hará mi hijo y hable lo que hablen sí claro como yo sí a mi mamá le doy nada más yo el dinero que marca el vino como se lo hable muy dios que dejar a mi hijo para allá ajá solo le eligió que el vino al dinero entonces como está bien entonces yo ese dinero se lo voy a mi mamá pero que le iba a decir yo a todo esto este que es lo que ha y que dijo de la lo quiero escuchar de la de la cinta y va que más hablo de la casa de mí no habló la wendy así no son los de quien de la carina y de la de la catablo lo que pasa que en si yo no se llevan no sé ni por qué no no se llevan pues es que mire pues lo que pasa es que mire pues un día me contó ella así aunque se enoje conmigo ajá aunque se enoje conmigo a mí igual me da mira pues a mí aunque yo tire verga o me estoy tirando verga mire pues discúlpeme la palabra ajá pero como se lo digo yo buenas a la mañana se lo puedo decir o sea como sea mire pues lo que me cayó mal a mí mire pues que ella me ha dicho varios buenos desde un principio desde que empecé a trabajar me dijo ella que la cata fue mujer mujer del mario de a mí me lo dijo la sala la wendy la wendy me lo dijo claramente me dijo eso y eso es verdad porque ella me dijo que no sé qué que fíjate que estoy esto pero no le digo bien porque fue mujer y esa fue la mujer que dejó me dijo las las bueno y yo mañana se lo puedo decir y tú sabes que aunque me trámenes o sea como sea pero yo hablo lo que es y hablo la verdad a mí me gusta hablar la verdad y eso fue lo que dijo ella que y eso a mí no me importa a mí no yo a lo que vaya pero yo hablo la verdad no es cierto mañana se me lo puede preguntar y todo usted pero mire lo que como se lo dije yo mira ahora cambiamos de conversación ajá de que estábamos ahí y que ven mira la estaba diciendo Kelvin no déjame y me llega que Kelvin no la fue dejar ajá yo solo las miradas que le hacía a Kelvin y es cierto o sea verdad no hombre ya que el marido está supuestamente pescando y toda la onda entonces el marido como responsable que ay no mi mujer está embarazada y toda la onda vaya él hubiera sido otro vaya mamá te voy a traer y toda la onda va entonces porque no la viene a traer eso es responsabilidad del hombre no de Kelvin sí es cierto porque Kelvin me dio responsabilidad en su hijo y como se lo dice Kelvin y se lo ha repetido una clase mire le he dicho acepta la responsabilidad del niño porque si él no se hace responsabilidad del niño miren como se lo dice yo soy responsable de él y toda la onda aunque a él lo iba a la cárcel a mí me da igual pero voy a hacer porque yo misma lo voy a meter al bote yo puedo andar tomando Michael miren puedo andar comer cervecitas encima y toda la onda pero miren yo lo voy a meter al bote oye sabe por qué porque él no es responsable y como se lo dije que él sea responsable como él prometió mandar dinero para el niño entonces que sea verdad que sea verdad y yo miro y toda la onda y si miro yo que ay no ese no me mandó dinero para el niño entonces quiero que sea verdad eso lo que él me dijo entonces si él no es responsable a eso pues entonces que se aguante en la cárcel en la cárcel es cierto porque una vez se lo digo que él me dice sí claro y te dije mira anda eso no se puede de todo nada hasta tú también me invitas a ambas los dos sí claro yo me estoy echando mi cerveza aunque la gente me juzgue no importa pero no te dije que yo iba a ser responsable aunque la gente me juzgue mire Michael aunque la gente me juzgue que yo sí claro que eso es una borracha igual si Kelvin si eso es una borracha y todo si claro aunque la gente me juzgue yo no digo nada ¿sabe por qué? porque solamente yo sé lo que he pasado solamente yo sé lo que he sufrido y solamente yo sé las cosas de Kelvin que Kelvin es un irresponsable es un irresponsable que puchica que puchica aunque ella lo que ella a Kelvin mire a mí me pone como la misma de lo que así que mire si trompales puedo dar yo a Kelvin porque yo me tengo enojada mire sí claro que puchica es mejor de nada Kelvin ¿oíste? usted no está medido todos ¿por qué? no neta mire Michael usted se ríe y todo la onda no pero que a mí me rita que Kelvin se ahogó enojada me tiene ¿pero por qué? ¿pero por qué? a mí eso me dio rica porque imagínese mira pues ahí estaba la ahí estaba la Wendy mire pues claro la Wendy la Wendy llevaba mire ya me maté todo ya me volé ya todo y que la Wendy llevaba ¿por qué? ¿sí voy a refusarle yo? espérate dale un segundo a la Cindy que hable que sea hable para hablar que él hable ahorita la va a dejar hablar del que él mire pues mire yo a mí me quedó mal claro no lo he peleado en libertad a mí me da igual lo que él hace con su vida pero mire pues qué es lo que dice la Wendy puta imagínese la Wendy sí claro llevaba 200 no sé quién puta cero 200 que sale ella me pidió adelantado 200 ¿qué querías? claro no sé quién ajá si yo se lo di adelantado sí yo lo vi sí yo se lo di yo no tenía pero es de adelantado de su pago sí claro claro dejemos eso ok no hables entonces mire pues como ella me debía 10 ¿qué tal? se lo dijeron hermano dos si pagame y estás toda onda hace un cambio ok me gusta entonces total que ella no me debe nada ni goya ni nada y entonces ella pidió una gallo para él la Wendy sí en ese estado que ya está no hombre eso no se hace aunque imagínate yo mira pues yo todavía leí estamos hablando ¿y qué más Cindy? los dos Michael y yo yo no me metí en lo que anduviste hablando vas a hablar vas a hablar tú pues ahora ya me enojaste mira ver para que te ponga ahorita estos ¿por qué? si me enojaste no hombre Kelvin pues sí pero Michael mira pues la verdad mira pues en ese programa la verdad como le digo yo que la Wendy pidió una cerveza para ella claro y pidió una cerveza para ella entonces así golpe mamá que ella se estuvo con una cerveza la mitad de la gallo dejó porque ella solo gallo pidió y entonces dejó la mitad de esa cerveza vaya así dejamos y todo como ella estuvo escribiendo quien afuera dejar que no sé qué y que todo esto y toda onda para que no le quiso hacer favor va no es porque no le quiso hacer favor también va lo que pasa es que la moto de él tiene un ruido que usted ya sabe va no sé si sabe ese problema y todo verdad pero la moto de él tiene un ruido tan feo que hasta ni yo le puedo pedir favor a él para que me va a dejar así la neta imagínese que el nombre que la la Wendy que lo que le dice miren la última ahí me voy a tomar le dice y quien me la va a invitar y yo me retiro y le dije si la Kelvin le dice y Kelvin si dice son tratamientos por eso miren eso fue lo que me trajo mal a mí Kelvin si dice el muy bruto está bien dice Kelvin porque le dicen que me va a meter la vida y toda la onda y esto y toda la onda que va a tocar y si dice él miren y hasta yo me puse enojada miren o no Kelvin hasta yo me puse no me va contigo no no es mentira porque hasta yo me puse no me va contigo enojada y eso es cierto o sea que no hay problema si miren por qué porque en vez de invitarme a mí que va a ser la madre de su hijo que le iba a decir yo y no importa de que yo le diga la buena y mañana de que ustedes dicen de que andaba tomando y que andaba blanda si le puedo decir si le puedo decir es que eso no importa Michael mire eso no importa a mí igual me daba si me tiran verga o yo tiro verga como se lo dije yo no soy de tantas palabras Michael bueno y sana se lo dije o no si es cierto yo no yo no sé de tantas palabras si me quiero déjame que yo explique amor amor déjame que yo explique amor tu muerte va a salir no me quieres ve no te quiero solo lo que quiero es el gasto de mi hijo y a mí lo demás me da igual viste va habla pues porque ya vamos a terminar el video Calvin mi amor no me quiero no no megas amor yo solo te dije que lo estoy muy parecido pero nada más bueno no me quiero vaya algo que quieras decir porque ya voy a finalizar el video mire pues o empiezo no es que ya es el último ya 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 solo con este vine yo este como digo la Wendy este vino ella le meto una son mentiras yo hablo lo que es si me gusta son mentiras ella misma no me señales porque no muestra ella misma se compró una cerveza con su dinero que andaba de dinero le cobré los 10 que me han prestado lo que le debía a ella si y es que se le me me da dos bus ahí y te van a hacer sencillo le dije porque no lo quieren hacer sencillo entonces claro el pelado yo como digo la verdad todo claro ella se compró una gallo ella me dijo será que no me hace mal va y todo como le dije supuestamente ella compró la pero mira pues ya la otra mira pues escúchame y que me escuchen todo me da igual pero yo digo lo que es y hablo de la verdad gracias por verviarme oye que por verviarme dice verga te voy a tirar más por decir mentiras oíste va pero que que más no me toques el pelo oíste yo ahora lo que es por qué no me toques Kelvin por favor pero mire pues no hombre yo voy lo que es ya me está poniendo enojada por qué y yo por qué mira pues yo voy lo que es Michael mira pues yo puedo andar claro una Michelle así toda una pero no voy a ser estúpida hablar lo que no es yo y si usted no me conoce Torrana yo hablo lo que es ajá y mañana mismo aunque sea lo que sea que lo mire lo que mire este video mire pues me debe preguntar claro sí todo yo me recuerdo de todo pero mire pues sabe que lo que me gabe más a mí ajá fue como se lo dije a ellos y mire pues él le envíto una gallo a la Wendy le envíto una gallo a la Wendy porque ella cargaba dinero cargaba los 200 que usted le emprestó a ella de todas formas mañana vamos a aclarar todo eso ay yo voy a dejar este video hasta acá porque mañana se va a aclarar mañana vamos a arreglar eso y si quiere ella verga pues lo sigamos verga eso no me importa a mí yo buena y sana se lo puedo decir mañana va a ver y si ella me quiere estar verga a mí que es mentirio yo tampoco voy a ser estúpida de dejarme mire pues lo único que hizo oye se fue con unos hombres que saben quiénes son se mató a la moto aquí es cierto porque yo misma lo vi ajá para ella mire pues yo hasta le pedí permiso y el otro hombre se fue atrás de ella mire Michael yo hasta le pedí permiso a este muchacho que está aquí escuchando la tienda mire le pedí permiso para ir al baño y todo sí claro le me dio permiso todo mire hasta que ya me voy y me dijo hasta mire yo puta ni me había subido bien bien que el patalón mire esta se fue y todo se montó allá mire se montó y toda la verga mire imagínate allá mire si trompa tuviera esa ceiba mire y aunque diga la gente lo que diga mire ahí si trompa tuviera esa ceiba mire dijera que ya se montó ahí le valió verga dejarme casa adentro le valió mañana si quiere aclarar eso a ver qué pasa tomo si si se arman los problemas pues ahí sí saber entonces vamos a dejar este video hasta acá muchísimas gracias por todo y si más que decir nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Gracias!